It's Wild Wednesday, bring your pets, they're gonna love this. Los videos de animales que tienen mayor éxito viral son los que muestran a mascotas actuando como humanos. Cue the funny dog with the hose. No hay mucho que explicar. This black labrador makes up his mind, takes the hose and the fun starts. Pese a sus esfuerzos, su amigo no puede escaparse. Nada más divertido que una tarde de diversión con tu mejor amigo. Georgia es una perrita con mucha determinación. Durante una visita a un parque reservorio en California, su dueña la perdió de vista cuando estaba persiguiendo a un conejito. Buscaron todo el día con la ayuda de los rangers del parque y regresaron una y otra vez a diario, pero al final se resignaron a su pérdida. Diez días pasaron antes de que Georgia apareciera en casa de nuevo, un viaje de 35 millas que nadie puede explicar. What matters is that they're back together. Bonsai es un cachorrito muy especial. Debido a deformaciones congénitas, este pequeño bulldog tiene sus piernas traseras atrofiadas y nunca podrá correr como otros perritos. Pero Bonsai no tiene noción de sus discapacidades y disfruta de la vida. What a lesson, guys. Bonsai almost got me. Almost. Yo soy Cristian Acosta, visiten nuestras redes y no se pierdan el próximo El Pulso VM Ashable. Be good. Me despido por ahora. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com.